Un accidente de tránsito en zona céntrica del municipio de Sonson cobró la vida de un joven de 22 años de edad. Según el reporte entregado por la inspectora de tránsito municipal, este accidente se presentó el pasado viernes 28 de abril en horas de la noche, en la carrera sexta entre calles 10 y 11. Al parecer y de acuerdo a la primera hipótesis que se maneja se presenta un exceso de velocidad por parte de un motociclista, desafortunadamente él pierde la vida de forma instantánea, también se maneja como hipótesis aunado al exceso de velocidad, un posible estado de alicoramiento. Es lamentable, vuelvo y repito, porque está perdiendo la vida un joven de 22 años, de acuerdo a verificación en el sistema el joven no tenía licencia de conducción, asimismo se verifica por parte del agente de tránsito y los testigos que acudieron al lugar de los hechos se transportaba sin el debido casco de seguridad. Esto debe ser un llamado de atención para nuestra comunidad, para nuestra población, para todos los actores de la vía, tenemos que asumir responsabilidad, la zona urbana se viene presentando una serie de caídas de ocupante y un 99% de estos hechos corresponden a esas fallas humanas. Esta misma semana se presentó el volcamiento de un vehículo tipo campero en la vía que comunica a Sonzón con el municipio de La Unión, el cual dejó como resultado tres personas lesionadas. Al parecer un vehículo tipo campero pierde el control de acuerdo a manifestación del conductor, no logra determinar si se trata de un animal, un ternero o un perro que se le atraviesa el vehículo, él trata de esquivarlo y pierde el control y se produce un volcamiento. Por fortuna no se tienen hechos lamentables, las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, dos señoras y un señor no fueron de consideración, vuelvo y repito, es un hecho muy lamentable, los daños del vehículo sí fueron de consideración, pero por fortuna no tenemos tragedias o hechos de muerte que se hayan presentado. Este accidente se presentó el pasado jueves 27 de abril en el sector conocido como el Limunar.